Latino Gang Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por integrante ves feliz Ya tu cielo no está gris Mami dime con quién Me estoy pasando la hora Dime quién te devora Me duele el coro Y de coro Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Sé que te va bien 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 a la fiesta a la fiesta y el 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 Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa' party Baby suelta al Colimari No quiero que me llames mami Ando suelto de party por Miami Má tan chulita que te ve Ese booty parece de TV Ando con par de clavos y par de punto 10 Yo te digo anda pa' que tú me la de mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces por eso es que no se aprenda Hangueando en Dubai la bebé está en Flow Kendall Yo soy la movie cabrones no me la vendan Mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces por eso es que no se aprenda Hangueando en Dubai la bebé está en Flow Kendall Yo soy la movie cabrones no me la vendan Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa' party Baby suelta al Colimari No quiero que me llames mami Ando suelto de party por Miami Cosas de familia no las tienes que escuchar Locapo con locapo y yo soy la mamá Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría Sume la cara Gaspar Noé Todo no dispara la vacía Vivía, vivía Dolce Vita Me manda esta duro dinamita Te eche con azúcar Ella tiene mentira brazuca Esa mami es una ching Que paso? Dale maduro Dale, dale Papi chulo Dale, dale Papi chulo Dale, dale Dame un beso papi Come a working for a nigga Laat me clappen op die S Zet het op een nigga dan een rijden als een bens Zet het op m'n face Zit nu in een space Praat niet over tiger, maar Jesus toch heeft taste Donde esta tu amiga We leven hier la vida Ik hou wel van een Spaanse, maar ik hou ook van een Sina We had bitches in de villa We leven hier la vida Ik hou wel van een Spaanse, maar ik hou ook van een Sina Yacht Ga Some Benje Ga1 Ga1 GaTe Ga3 Ga2 Ga2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te pasa? Escuchame, rendame, escúchame, rendame, escúchame, rendame, escúchame, rendame, escúchame, dame un verso para mí. Es duro, 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 duro. Escucha esto que dice. Escucha esto y dice. Está malo. Está malo. Está malo. Está malo. Esturo. Esturo. Escucha esto. Esturo. Esturo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!